Buenas noches. Aumenta la inestabilidad y bajan las temperaturas. Las precipitaciones se extenderán desde el norte hacia el noreste peninsular, llegando al Mediterráneo. Pueden ser fuertes, con tormenta o incluso con granizo, sobre todo en Cantábrico Oriental y en el noreste, ahí especialmente intensas. La cota de nieve baja hasta los 1.200 metros. En el resto de España hablaremos de más estabilidad, arrecia el viento y el oleaje, sureste, baleares y en el Cantábrico. Bajan las temperaturas, hablaremos incluso de heladas en las montañas del norte y las máximas se van a quedar por debajo incluso de los 20 grados en buena parte del centro y de la mitad norte peninsular. Pues terminamos ya este telediario en formato breve. Sigue el fútbol, segunda parte del España-Suecia. De momento 0-0. Volvemos mañana. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!